¡Suscríbete al canal! ¡Qué emocionante! Levanta la cabeza con honor. El Sixty, matamos un dragón y pusimos fin a este ritual de mente. Me encargaré de que mis superiores de la Horda se enteren de nuestras hazañas. Ahora, salgamos de aquí y busquemos cómo salir de esta isla. Vámonos. ¡Eh, parceros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos podemos poner fin a estos rituales! Completar. Para abandonar el grupo haz clic derecho en tu retrato. El fin del principio. Hemos terminado aquí. Regresemos a Orgrimar. Cuando estés listo, sube a un Dracoleón. Es hora de volver a Kass. ¡Por la Horda! Monta un Dracoleón. Y vuela Orgrimar. La gloria nos espera. Podrás regresar a la isla exilio. ¿Quieres continuar tus aventuras en el mundo de Azer? Sí. ¡Guau! No puedo creer que esos brutos controlaran esa magia. Ojalá pudiera estudiarla. Me alegra que no puedas. Esta isla necesita tiempo para sanar. ¡Mira! ¡En el horizonte! ¡Una de nuestras naves de guerra! ¡Una magnífica demostración del poder de la Horda! ¡Esos ogros deberían huir y esconderse! ¡Ah, vela! ¡Guau! ¡Vengan, reclutas! ¡Es hora de volver a casa! ¡Volvamos a casa! Genial. ¡Guau! Todo el mapa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Guau! Ok. Este lugar, símbolo del orgullo y resiliencia, es donde los ciudadanos se reúnen para comerciar artículos y congregar sus fuerzas. Su antiguo rival, la presuntuosa Alianza, es una amenaza siempre presente. Pero ningún enemigo tiene posibilidad contra los soldados temerarios de la Horda. Como miembro de los sabios y nobles Tauren, tu fortaleza física y tu determinación espiritual honran el legado de tus ancestros. Ok. Ok. Pásaro te enfrenta a un sinfín de amenazas. Necesita héroes valerosos que la defiendan. ¡Por la Horda! Estamos en la base. ¿Cómo? Este man está montado en severo. ¡Ay, marica! La Horda no abandona a nadie. Es bueno volver a Orgrimmar. Debo informar de mi regreso a la jefa de guerra, pero sé que puedes hacer tú mientras tanto. ¡No vayas a la guardia! Orgrimmar, tu nuevo hogar. La jefa de guerra estará esperando nuestro informe de misión de Isla del Exilio. Tengo que entregárselo ahora mismo. Por ahora, Corcho Silvapum te mostrará la ciudad. Orgrimmar tiene mucho para ofrecerte. Así que explórala todo lo que quieras. Cuando le haya dado el informe a la jefa de la guerra, te mandaría a buscar. Reúnete con Corcho Silvapum en la puerta de la ciudad. ¡Mantente alerta! El pego informará a la jefa de guerra. Corcho te mostrará la ciudad mientras tanto. Qué chimba de locación. Hmm. Wow Wow Y me voy a hogar Espectacular Una eternidad Más tarde Bueno, a ver, ¿cuál es la misión Que tengo en este momento? Dice En la esquina superior derecha dice Reúnete con corcho En la puerta de la ciudad A verlo acá Corcho es este Yo no recuerdo si este es troll ¿Quieres ganar un poco de oro? Casi la voy a subir un poquito al volumen Hola, el Sixty ¿Cuánto tiempo? La señora de guerra Hacha macabra Me pidió que te enseñara la ciudad Sígueme Y sí Por Grimmar es una gran ciudad Demasiado grande para explorar a pie La señora de la guerra Ha ordenado que te entreguemos una montura Para que te desplaces con facilidad Dijo que hablaras con Rojaca En los establos Pero por alguna razón No recuerdo el camino No te preocupes No te preocupes el Sixty Todo lo que hay que hacer es preguntarle Al guardia Cómo se llega Si alguna vez necesitas ayuda Para encontrar un lugar Los guardias de la ciudad Te enseñarán el camino Ah bueno Preguntémosle a un guardia Donde se encuentra El maestro de establos Y luego nos pondremos en marcha Aceptar Es un placer Hacer negocios contigo Apuesto a que ese guardia Puede guiarnos a los establos Uy que chingalos Estos manes montando en dragón Y todo ya Este guardia Listo ¿Qué buscas? Maestro de establos Maestro de establos Si lo necesitas Urla Urla Nos vemos más tarde Que lejos Será mejor que me sigas Bienvenido a las grandes ligas amigo Ahora estás en Orgrimmar Si eres importante Este es el lugar Para hacer negocios Si Hace calor Hay mucho polvo Y los orcos No suelen ser hospitalarios Pero tiene su encanto ¿No crees? Orgrimmar De Chima como le pusieron Las caladas Verás Orgrimmar Es ese lugar especial Que podemos llamar hogar Y eso es muy importante Para sus habitantes Si los soquetes de la alianza Se salieran con la suya Ni siquiera tendríamos eso Seso Listo Listo Ya acá llega Más donde se me perdió ahorita Ah fue el dragón Debe a la alianza Debe ser gente Debe ser gente Ya nivel Dios Aquí en este juego A ver Nivel 60 Malo malo Ya casi llegamos Los establos están después De esa colina Muevalo Muevalo pequeñín Listo El tiempo El tiempo es oro Amigo No te adorotes Ah ok Hay que hablar con esta Rojaca Colmillo Destructo ¿Qué puedo hacer por ti? Señora De la guerra De chamaca Ahora me ordenó Que te diera una montura Pero primero tenemos Que hacer algo Completar La señora Me dijo que vendrías A los establos A buscar tu montura Pero antes de que te lances A la batalla Tendrás que aprender A montar Habla con Kildar Cuando estés listo Para aprender Habla con Kildar Para aprender La habilidad De aprendiz Ginete Que el brillo De tus armas Nunca se apague Kildar ¿Y dónde está Kildar? A la horda ¿Kildar? Si lo necesitas Lo tengo Hágalo ¿Qué necesitas? Aprendiz De jinete Aprendo Por la horda Fuerza Y honor Ahora que has aprendido Lo básico Puedes regresar Cuando quieras Para dominar Técnicas más avanzadas O comprar monturas Completas La horda Tuviste una montura Presiona B Para abrir tu bolsa Listo Listo Un 8 Un 8 O sea Tu montura Para viajar Más rápido 8 ¿Cómo? 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 No tengo que hablar con esto ¿Quieres ganar un poco de oro? Como eres cazador Ya conoces las distintas clases A las que pueden pertenecer Los aventureros Pero sabías que cada uno Cuenta con distintas áreas De especialización Escober una especialización Es una decisión importante Tu especialización Determina tu rol En el combate Y también las armas Y habilidades Que podrás usar Habla con Tamanji Para aprender más Sobre las especializaciones Nos vemos Necesitemos a un instructor Para que aprendas A dominar tus habilidades Listo Que te invitamos Tamanji Instructor de casadores ¿Cómo va eso? ¿Cuál es tu especialidad? Cuéntame ¿Qué opciones de...? Saludos Has venido a aprender Sobre especialidades De combate Nos vemos ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Qué opciones tengo? A ver Los cazadores Tienen tres especializaciones Para seguir Maestro de bestias Puntería Y supervivencia Los cazadores Maestros de bestias Son amos De los salvajes Capaces de domar Una gran variedad De bestias Para que los ayuden En el combate Los cazadores Los cazadores de puntería Son tiradores Avesados Expertos en derribar Enemigos a la distancia Ese me gusta Los cazadores De supervivencia Son forestales Habilidosos Que prefieren El uso de explosivos Veneno animal Y ataques coordinados Con su bestia Domesticada Me gusta el segundo Revisa Revisa Tus especialidades De combate Puntería Elige una especialización Y presiona activar Puedes cambiarla Siempre que estés En una ciudad Puntería Listo Ya, que más De acuerdo No te asustes Ten cuidado Esta la misión Este también es un Tauro Instructor de chamanes Instructora de mascotas Acá están todos El tiempo es oro Amigo Hogar Dulce piedra de hogar No sé tú Pero a mí se me antoja Un poco de diversión A la antigua ¿Por qué no vamos A la cola del dracoleón A relajarnos Con unas ricas Pintas de covo cola Aprovechemos la ocasión Para hablar con la Tabernera Nufa Y hacer que la cola Del dracoleón Sea tu nuevo hogar Así si alguna vez No tienes como volver Y no hay ningún maestro De vuelo cerca Podrás usar tu piedra de hogar Para regresar a la taberna No solo es más rápido Que un dracoleón También ahorrarás Algo de dinero En el proceso ¿Cómo? Propio bar Víjate hogar En esta taberna Ah, qué bien Listo Uy, qué pasó Volvemos a vernos Una reunión urgente Te hemos buscado Por Todor Grimar El Sixty La señora de la guerra Chamacabra Le ha enviado su informe De la misión A la jefa de guerra La horda Precisa tus servicios Una vez más Me indicaron Que te encontrara Y te entregara Este mensaje Cuanto antes Ha sido un honor Pelear a tu lado El Sixty Objetivos de la misión Habla con la señora De la guerra Breca En fuerte Gromash Que la jefa de guerra Te espera en fuerte Gromash Stop Headshot ¡Suscríbete al canal!